Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos de nuevo con ustedes aquí en TVNCTV, una plataforma que conforma dicha y válida la palabra, la expresión, conforma una serie de estructuras periodísticas dentro del periodismo independiente y varios tópicos en la misma plataforma. New York es otra cosa, con Bolívar y este TVNCTV. Hoy quiero hacer una cronología de lo que viene aconteciendo en la ciudad de Nueva York, en las últimas horas, fruto del problema que afecta a la Gran Manzana, con la pandemia que afecta también al mundo. Quiero pasar revista a todo lo que hemos hecho en las últimas horas, después de un amplio recorrido realizado en el día de ayer, para poder compartir con ustedes. Esto hemos titulado, este trabajo, New York convertido en un desierto ante un problema mundial. Pónganse cómodos, van a ver imágenes de la realidad que vive una ciudad emblemática como lo es Nueva York y que ante la crisis de la pandemia mundial es prácticamente un desierto. De ahí que hemos tomado algunas imágenes de amigos y compañeros que han salido a las calles de Nueva York a registrar lo que viene aconteciendo y nosotros también, para que ustedes puedan tener una más clara idea de la realidad, porque los medios no están haciendo el trabajo que se debe hacer para informar con claridad ameridiana a la realidad que está viviendo la Gran Babel de Hierro. Todos saben que cuando se dice que Nueva York tiene gripe, el mundo palidece al borde de la muerte. En este momento Nueva York está en una situación bien difícil, bien caótica, y vamos a desglosar con imágenes y con video la realidad que está viviendo la Gran Manzana. Esta es la cronología de lo que ha convertido Nueva York en un desierto. En apenas 18 días, desde que se reportó el primer caso en el estado, en el primero de marzo, la cifra de enfermos ya supera los 4 mil. Veamos en síntesis qué ha pasado. Marzo primero, el gobernador Anu Cuomo anuncia el primer caso en el estado, una mujer de 39 años, residente en Manhattan, que viajó a Irán. Más de dos semanas después, la mujer está sana y da negativo al virus. Este día se informó de la primera muerte en el país un paciente en una localidad cerca de Seattle. Marzo 2. Se informa del segundo caso en el estado de Lawrence Garbux, de 50 años y residente de la localidad de New Rochelle, en Worchester, y quien trabaja en una firma de abogados en Manhattan. El miércoles se informó que el llamado paciente cero, por originar el primer gran foco de contagio en el estado, fue desentubado y comenzó a recuperarse. Marzo 3. Un hombre de 32 años y residente de Fort Leeds, en Nueva Jersey, y que también tiene una casa en New York, dio positivo. Marzo 4. Por lo menos nueve personas que tuvieron contacto con el hombre de Worchester, dieron positivo, incluyendo su esposa de 46 años, su hijo de 20 y su hija de 14. Además, su vecino, quien lo llevó al hospital, así como otro amigo, la esposa y los tres hijos de la pareja. Marzo 5. Se reporta el primer caso en Long Island y dos nuevos en la Gran Manzana, aumentando el total en el estado a 22. Marzo 6. Se duplican los casos a 44 y de ellos 37 están relacionados al abogado Garbux. Se pone a 4.000 personas en cuarentena, 2.700 de ellas en New York City. Marzo 7. Los casos aumentan a 89, 11 de ellos en la Gran Manzana, y el gobernador Mario Cuomo declara el estado de emergencia. Marzo 8. Suben a 106 los enfermos en todo el estado y a 13 en Nueva York. Marzo 9. Cierran universidades públicas CUNY y SUNY y algunas en New Jersey. Marzo 10. Gobernador envía la Guardia Nacional a New Rochelle, donde reside el paciente cero, y se registra el primer gran foco de contagios para crear una zona de contención que incluye una orden de cerrar las escuelas en esa localidad. Ese día, los casos en el estado aumentan a 173, la mayor cantidad en todo el país. Se reporta que ya hay al menos un caso en cada uno de los cinco condados de la Gran Manzana, con un total en toda la ciudad de 36 enfermos. Marzo 11. Posponen el tradicional desfile anual de San Patricio por la Quinta Avenida en Manhattan, a la vez que los casos en New York City suben a 48 y 212 en el estado. Marzo 12. Alcalde Bill de Blasio declara el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York y se reporta un alza de los casos a 95. El mandatario advierte que casos pueden subir a mil en una semana. Se ordena el cierre de musicales y obras de Broadway por vez primera, la ópera y los museos. Gobernador prohíbe reuniones de más de 500 personas, mientras los casos en el estado suben a 328. Marzo 13. De Blasio recibe fuerte presión de diferentes sectores, para que cierre las escuelas públicas, mientras se ordena el cierre de las bibliotecas públicas y la plaza del memorial del 11 de septiembre en el Bajo Manhattan. New York City recibe luz verde de la FDA para comenzar a procesar en laboratorios locales miles de pruebas del virus y se abre el primer centro de pruebas de detención en un New Rochelle. Marzo 14. Se confirma la primera muerte en el estado. Una mujer de 82 años hospitalizada en Brooklyn. Más tarde, este 14 de marzo, se informa que un hombre del condado de Rockland, de 65 años, y que murió a principios de semana, dio positivo al virus en las pruebas de la autoxia, convirtiéndose en la segunda muerte en el estado. Ese día, los casos estatales suben a 524, un aumento de 100 en 24 horas. Confirman que los asambleístas estatales, ambos de Brooklyn, Charles Barron y Helen Weinstein, dieron positivo a la prueba. Suspenden todas las audiencias públicas en el Consejo Municipal, cancelan visitas a las cárceles de la Gran Manzana y la arquidiócesis cancela las misas dominicales en 296 parroquias del estado de Nueva York. Marzo 15. Reportan cuatro muertes en New York City. Una mujer de 79 años, un hombre de 78, otro de 56 y una mujer de 53 años. El total de casos en la ciudad llega a los 329, casi la mitad del total estatal de 792. Tras una fuerte presión, el alcalde anuncia el cierre de las escuelas públicas por lo menos hasta el 20 de abril. Ordenan el cierre de bares y restaurantes y solo se dará servicio de delivery. Marzo 16. Cuomo, junto al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y el del conérico, Ned Limon, acuerdan cerrar más negocios en el área triestatal, incluyendo gimnasios, salas de cine y casinos, y prohíben las concentraciones de 50 personas y más. cierra la estatua de la libertad y Ellis Island. La ciudad anuncia un plan para abrir cinco centros de pruebas a los que se puede ir manejando y alistar 8,300 camas de hospitales para tratamiento. Los casos en el estado suben a 950 y a 463 en la Gran Manzana con nueve muertes. Marzo 17. Aumentan a 1,374 los enfermos en el estado y a 644 en New York City. Cuomo y de Blasio chocan en sus ideas de la posible implementación de una cuarentena general que obligaría a los neoyorquinos a quedarse en sus casas y restringir severamente sus movimientos. Cuomo anuncia acuerdo con el gobierno federal para el envío del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y así ayudar en la anticipada crisis por posible escasez de camas en hospitales de la Gran Ciudad. La NTA registra una drástica baja de usuarios de más de 60% y pide un rescate financiero al gobierno federal por 4 mil millones de dólares. El concejal Richie Torres confirma que dio positivo convirtiéndose en el primer miembro del consejo en enfermarse en la ciudad de Nueva York. Marzo 18. En 24 horas los casos en New York se disparan en 1.814 que había al día anterior pasaron a sumar 1.871 mientras a nivel estatal llegan a los 2.382. Cuomo anuncia el pronto arribo a New York del barco hospital USNS Comfort con capacidad para mil camas y 12 quirófanos y mientras el gobernador se resistió a declarar la cuarentena el alcalde aseguró que eso se podría decidir en las próximas 48 horas. El defensor del pueblo y concejales piden al New York Police Department suspender arrestos por delitos menores y al sistema judicial liberar a presos que no representan un riesgo y son vulnerables a la enfermedad. Este mismo día se reporta el primer caso positivo de un prisionero Enrique Aisland dentro de Nueva York. Así van las cosas y la cronología sobre Nueva York establece que el gobernador Andrew Cuomo confirmó que en las últimas horas se han registrado 1.008 casos adicionales del contagio en Nueva York lo que eleva al total a 2.382 de ellos la mayoría 1.339 se encuentran en New York City. En medio de la actual pandemia el gobernador anunció que el barco militar Comfort se desplegará en el puerto de Nueva York en abril. La nave hospital de mil camas tiene 12 quirófanos totalmente equipados y aumentaría significativamente la capacidad hospitalaria del Estado. Cuomo se reunió con los líderes de la Corporación de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para discutir formas de aumentar la capacidad hospitalaria en Nueva York anunció la gobernación en un comunicado. El gobernador también emitía una orden ejecutiva que ordenó a las empresas no esenciales a implementar políticas de trabajo desde el hogar a partir del viernes 20 de marzo aquellas que dependen de personas in situ deben disminuir 50% su fuerza laboral en la oficina. La orden ejecutiva exime a las industrias de servicios esenciales que incluyen empresas de transporte, entregas, medios de comunicación, producción y venta de alimentos, farmacias proveedoras de atención médica, los servicios públicos, los bancos y las instituciones financieras relacionadas y otras que sean críticas para la cadena de suministro. Estamos librando, dice el gobernador, una guerra contra esta pandemia y sabemos que dos de las formas más efectivas para detenerla es reduciendo la densidad y aumento en nuestra capacidad hospitalaria para que nuestro sistema de salud no se vea abrumado, destacó el gobernador de Nueva York. Por su parte, las autoridades metropolitana de transporte NTA tomaron prestados mil millones de dólares para reforzar su balance final mientras el virus causa estragos en sus ya deficitarios ingresos por tarifas, dijeron las autoridades. Además, el martes, el presidente de la agencia Patafors escribió una carta a la delegación de New York ante el Congreso solicitando cuatro mil millones en ayuda federal para dar cuenta de las pérdidas. La NTA retiró mil millones en su línea de crédito existente a medida que continúa su papel esencial en respuesta a la pandemia, dijo Fox en un comunicado adicional. A medidas que la nueva pandemia avanza en la capital financiera del mundo, la bolsa de New York Wall Street cierra su icónico piso de operaciones y otras sedes y desde el lunes 23 sus operaciones serán totalmente electrónicas, anunció su operador. La medida obedece a que la bolsa de Nueva York arrojó dos resultados positivos en el seguimiento de la pandemia según el periódico The New York Pogs. Los pisos de negociación de acciones de New York Sea y New York Sea American Auctions ambos en la ciudad de Nueva York y el de New York Sea Arca Auctions en San Francisco California también cerrarán. Una fuente familiarizada con los planes de la New York Sea dijo que la decisión de permanecer abiertos durante dos días más, jueves y viernes, es para facilitar una transición ordenada y no interrumpir el comercio de acciones en un momento de alta volatilidad. New York ha eliminado 20.000 camas del hospital que hoy hacen más falta que nunca. Funcionarios buscan establecer hospitales de emergencia para cubrir un déficit de 28% que podría agravarse. Cuando más la necesita New York tiene hoy 20.000 camas de hospitales menos que hace dos décadas debido a recortes presupuestarios y revisiones de seguros lo que ha complicado los esfuerzos locales y estatales para combatir el problema según registró registros y expertos consultados por el periódico New York Vox. Cuomo ha solicitado al ayuntamiento que identifique 5.000 camas de hospital para pacientes con la pandemia y la alcaldía de New York City respondió horas después con un plan que promete proporcionar espacio para 8.300 nuevos pacientes. Así andan las cosas en la ciudad de Nueva York. Esta es una crónica exacta de lo que ha venido aconteciendo y de los informes que han dado hospitales y las autoridades tanto municipales como federales en el estado de Nueva York. ¿Qué nos queda a nosotros? mantenernos acuartelados en nuestros hogares no perder la calma no perder la paciencia no perder la fe las autoridades están trabajando día a día minuto a minuto muchos de ellos ya agotado y nosotros tenemos que poner de nuestra parte sobre todo inculcarle a nuestros jóvenes que realmente estamos en un problema caótico que está azotando al mundo y muchos de nuestros muchachos no quieren entender no quieren obedecer y se están exponiendo al salir a las calles a enfermarse y llevar esta enfermedad a los hogares en tal sentido tienen que ser los jóvenes responsables de la situación que se está viviendo en el caso de Nueva York ustedes vieron ayer imágenes que nosotros subimos y hoy han visto imágenes e incluso videos que nos han facilitado Marixa Céspedes David Lebrón y otros compañeros que tanto en Twitter como en las diferentes redes sociales han estado subiendo material para que la humanidad el planeta entero sepa lo que está pasando en la ciudad más emblemática del planeta que es Nueva York de ahí que nosotros también tomamos hoy en la madrugada una decisión con la Federación Internacional de Periodistas Digitales y fue suprimir por un tiempo lo que es la plataforma de Facebook en virtud de que como entra mucha gente hay mucha desinformación y no queremos disgregar la nota de nosotros que se confundan con las notas de personas desaprensivas que han estado subiendo material por eso bajamos tanto TVNCTV en Facebook y bajamos a Bolívar Balcácer Eco News Martillo y Clavo punto com TVNCTV como Facebook estamos trabajando única y exclusivamente con nuestra cuenta de Twitter con nuestra cuenta de Instagram y con esta cuenta de YouTube como plataforma alternativas para poder nosotros manejar con seriedad la información que vamos a exponer a cada uno de ustedes y que no se mezcle la noticia de la gente común y corriente que están en las plataformas abiertas como Facebook quiero presentar mis excusas a todos porque sé que hay muchos seguidores unos 75 80 mil seguidores en Facebook que nos siguen incluso grupos pero no podemos mezclar la noticia porque si algo nos ha caracterizado es precisamente decir la verdad en el momento justo y evitar que se disgregue una información y más en este momento que el mundo necesita información veraz información seria información creíble por eso creemos que una imagen vale más que mil palabras de ahí que todas las imágenes que ustedes han visto son imágenes recientes de ayer y de hoy de lo que está pasando en la ciudad de Nueva York Nueva York que es donde nos encontramos pedirle de nuevo a cada uno de ustedes que mantengan la calma que mantengan la tranquilidad que no se desesperen esto va para largo hay un cambio en el orden mundial un cambio esto es un asunto político hay una guerra bacteriológica encima de esto hay también una guerra intergaláctica que no se ha dicho hace unos meses yo le presenté a ustedes unos sarcófagos de plásticos que se estaban movilizando hacia Georgia aquí en Estados Unidos y hacia Puerto Rico pero la gente solamente escucha y ve lo que le parece el mundo no anda bien el mundo no anda bien y en este lío hay una operación que se está llevando en el más alto nivel del secreto político y ustedes lo están viendo por lo tanto lo que la hora ordena es tranquilidad no desesperarse no abrumarse se van a aburrir peor es que venga un toque de queda o que venga una ley marcial y salga más cara la sal que el chivo como siempre he usado este término por lo tanto yo llamo a cada uno de ustedes a mantener la calma por muy largo que sea el camino en algún momento nos pararemos y ya se pasará balance y se le dirá al mundo cuál es la realidad de lo que se está viviendo deben ustedes ser compromisarios de ayudar vamos a usar el teléfono vamos a llamar a los amigos vamos a llamar a nuestros ancianos muchos de ellos que están solos vamos a solidarizarnos a usar las redes sociales a usar las cámaras para tener un contacto visual aunque no tengamos un contacto afectivo directo llegó la hora de ser solidario llamar la atención de aquellos que han salido como locos a comprar todo y que se han olvidado de los que no tienen dinero y que no tienen la manera de ir a un supermercado no no se llene usted de esa ambición y de esa gula comparta con el que no tiene nada si usted tiene dos plátanos regale uno trate de ser solidario porque eso se perdió si realmente llega un momento de aprieto fuerte esa gente que que lo lo abarcaron todo lo abarcaron todo el que tenga hambre va hacia donde va a coger hacia donde el que cree que tiene entonces es mejor llevar este problema en paz y entender que estamos todos en un corte parejo donde el dinero no servirá de nada porque tendremos la plata pero no tendremos donde comprar tendremos el dinero pero no podremos salir de nuestros hogares y ahí es que comienza la concientización tienen que reflexionar en función de paz en función de amor en función de la espiritualidad interna limpiarnos adentro para poder entender lo que está pasando afuera mi llamado a cada uno de ustedes es a que mantengan la calma a que mantengan la fe en las autoridades a que mantengan la armonía con ustedes mismos y se mantengan en un ambiente sereno sin escuchar mucha radio y sin ver mucha televisión traten de buscar ambientes de tranquilidad porque la radio y la televisión en un afán desmedido de controlar rating más que hacerle un gran favor a la humanidad le están haciendo un gran daño y hay mucha desinformación créanlo por eso nosotros hemos tomado la decisión que hemos tomado lo dejo hasta aquí cualquier cosa que pase volveré al sistema para poder entrar en contacto con ustedes un abrazo a todos Dios me lo bendiga y lo cuide a cada uno de ustedes hasta entonces ya nos veremos no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más a la campanita ¡Gracias a todos!